¡Felicidades! 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 Amoros como un metro que da ya muy poco El cielo que me expresa sin oír deseos Me sojaron a los sellas cosas de tontos A ti no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Más desapareciendo Aparece algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Más desapareciendo Aparece algo hermoso ¡Gracias! 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 Lo siguen entonces en las redes sociales Los charros de Cholo Los únicos y verdaderos charros Creados por José Cholo Laya Mis amigos No se dejen engañar por imitaciones Ahí está Los únicos Los originales Los charros Cerramos esta noche Cumbia Neuropalooza Para arrancar el lunes Con una sonrisa Gracias por estar ahí Dale Seguimos con Redespiertos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!